Recuérdame Recuérdame Cuando un parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencores, sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome Tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame